Música Doctora Madre Luisa Ponce Hijo, rectora de la Unidad Educativa Particular Baventia Licenciado Gustavo Cañarte, vice-rector Ingeniero Javier Piñaprenses, inspector general Licenciada Yolanda Aguila, inspectora de la sección primaria Compañeros docentes, estimados estudiantes, comunidad presidaria y general Me trato de elegir en esta ocasión el tema de la democracia La democracia como orden colectivo es un conjunto de leyes y mecanismos Que funcionan como herramienta o tecnología social Cuyo propósito principal es solventar un problema tan inevitable como universal Además, es un orden social que garantiza ciertas libertades Que al menos, en teoría, toda persona valora Pues le brinden la posibilidad de desarrollarse plenamente Es importante destacar que las democracias pueden estar directas o indirectas En la directa, las decisiones públicas son tomadas por los miembros de la comunidad Por medio del sufragio Consultando a la ciudadanía cada vez que se requiera tomar la decisión de cualquier tema Lo que llamamos consulta popular Por lo tanto, en la democracia directa, las decisiones colectivas son válidas Puesto que responden a los deseos de la mayoría Es válido siempre y cuando los derechos fundamentales de las minorías sean respetados El problema con la democracia directa Procedería en la práctica Costoso y engorroso en realizar votaciones por toda la decisión que sea tomada Por ello, la alternativa es la democracia indirecta La cual consiste en que el gobierno sea elegido a través de votación popular Y de esa manera designar los representantes Ellos tienen la obligación de gobernar Respectando los derechos de todas las personas En ese sentido, facilita el diálogo y los acuerdos Su debilidad es que los representantes no necesariamente defiendan los derechos de sus representantes Finalmente, la democracia, más allá de los votos y las leyes Conlleva que la autoridad, en nombre de la colectividad Implemente políticas públicas producentes A que todo individuo pueda afrasar su libertad de manera efectiva Entonces, la garantía de la democracia Se basa en que los gobiernos democráticos Transmitan este mensaje Incentivando a los ciudadanos a obligarse en ella Lo que coadyuva a que el sistema democrático Gane credibilidad y legitimidad Muchas gracias Gracias